hola amigas pero esperamos que digan amaneciendo todas muy bien y vamos a empezar nuestro día bueno pues ahorita voy a hacerle lonche a mi esposo voy a hacerle un poco ya no tiene excusa hoy salió con su amiga y es que para matar la tusa que porque un hombre le pago oye voy a hacer también un discurso de papá no llora pero si le pone la canción le da una depresión llorando no comienza a llamar pero la dejamos solo será porque con lo que pasó pidiendo que otra se puede matar pero yo te doy este chanto por nada ahora soy una chica mala and then you kick in and scream in a big toddler don't try to get your friends to come holla holla ok, un ástamo, manzana le voy a poner este pijanerito no noto, sé, perdón es que esa es la cama pero si le ponen la canción Le da una depresión rota Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo hermosa ¿Será por qué con otra vez estar Viviendo que otra se puede amar? Pero si le ponen la canción Le da una depresión rota Llorando no comienza a llamar Pero él la dijo hermosa ¿Será por qué con otra vez estar Viviendo que otra se puede amar? Miren amigas Ahí queda el huevo con el jabón Este es el licuado Más que ahorita ando a la carrera Porque ya mi esposo ya se va a trabajar Pues ya ahorita ya mi esposo ya se fue a trabajar Y este Y ahorita ya me voy a poner a lavar el trastero que tengo Miren Trastero y a recoger el tiradero Porque No amanecí un tiradero todos los días Antes de ponerme a trabajar Hasta voy a Dar una recogida aquí Y a la cocina A ver voy a ver a la alberca Porque le cae de basura de los árboles Acá ya está la basura de los árboles Y No estaba a poner a mi Niña que la limpie Se levante Siempre le cae la basura Pero ahorita tengo la aspiradora Y la esa para Para limpiarla Que esté limpia Y pues bueno amigas hay que echarle ganas Hay que empezar nuestro día bien Que todas hayan amanecido muy bien Y hay que echarle ganas Hacer que hacer Y las que tienen que salir a trabajar Pues que les vaya muy bien en su trabajo Y las que no pues que nos quedemos aquí en la casa Pues hay que echarle ganas también aquí en la casa Ahorita nos vemos Pues miren ahorita voy a pelar A pelar unas papas Y zanahorias Porque quiero hacer unas enchiladas Unas enchiladas rojas Más que a mi me gusta ya pelarlas Y antes de coserlas Pelar las papas y las zanahorias Y picarlas Así se me hace más fácil que Ponerlas a coser Y luego pelarlas Primero las pelo Y las pico Y ya las pongo a coser Nomás que ahorita quiero avanzar Antes de que lleguen los niños A avanzar a tener la comida allí Para el rato ya nomás hacer O cuando tenga tiempo Pues ya nomás me pongo a hacer Bueno esto va a estar bien bonito también Va a ser hasta calor Me voy a poner a recoger El tiradero primero Pero no mejor Mejor voy a este Adelantar algo de la comida Que si no rato ya no tengo tiempo Y muchos saludos para todas Amigas que estén bien Para toda la gente de San Agustín De California Para toda la gente de aquí De San Charles Que nos ven en los videos Y saludos para todos Y que todos estén muy bien Y todas las personas Que donde quieran nos miren También saludos para todos A mi hija le encantan Las enchiladas rojas A uno le gustan las rojas Y a otro le gustan las verdes A mi hijo le encantan las verdes Pero a Yuri le encantan las rojas Y a otro le gustan las rojas Y a otro le gustan las rojas Se va el día también Rápido se va el día Más amanece o no Con mi amanece ya Sonorita Se hace ternos Y otra vez Al otro día lo mismo Yo no sé ustedes Como piensen Pero yo pienso Que aquí Cuando está uno Aquí en Estados Unidos Aquí se va la vida más rápido donde tiene la gente que trabajar pues pero yo pienso que aquí se va más rápido y rápido los días apenas es lunes y ya cuando juega uno ya casi viernes ahora ya es jueves y ya casi acabó la semana ya están las de estas peladas y ahorita no me las voy a picar y las voy a lavar y ya pongo a hervir el agua caliente para que se caliente ya le pongo las papas y las anabias ya lavadas para que se cuezan hoy le pongo un poquito de sal y ahí las tengo ya cocidas nomás no mucho cocidas ya ven que cuando unos enchiladas pues las tiene que dar a otra vez solo un poquito en la cazuela para que agarren más sabor y hay que seguirle pues miren chicas y aquí ya están las papitas y las zanahorias cocidas y aquí ya tengo remojando los chiles guajillos para hacer las enchiladas y ahorita me voy a hacer un pan van tostado con esta de cacahuate para desayunar ya me tomé mi jugo verde también ahorita y ya lave mis trastes miren trastero y ahorita me ahorita me voy a poner a hacer recoger los cuartos a lavar los baños y en acción ahorita pues hola amigas miren aquí les comparto y ya voy a hacer las enchiladas yo así las hago aquí ya como les he dicho en la mañana que piqué las tapas y las zanahorias y aquí las freí poquito con poquito aceite y les puse poquito chile de guajillo así encima y el chile guajillo ya lo freí ya lo freí nada más le molí lo remojé los chiles y le puse orégano y le puse ajo y le puse sal y ya lo molí y lo freí y acá tengo pollo que ya ahorita mi hijo se llevó unos pedazos ahorita que se fue a trabajar el precio normal lo hice dorado normal lo dore con aceite y le puse poquita pimienta y sal de ajo y ahí está la lechuga y la cebolla yo doro las tortillas que porque un hombre le pago mal está dura y abusa se cansó de ser buena parece ya quien los usa que porque un hombre le pago mal y también a veces yo hago las tortillas también para hacer las enchiladas nomás que pues ahora si no hay tiempo de hacer no tuve tiempo de andar haciendo tortillas y pues también así con tortillas estas del paquete aquí ya está el chile ya bien fritito ya está bien bien cocido también y así ya las saco ya como están papitas doradas las saco las escurro y las meto al chile les digo que nada más yo le envuelo orégano y ajo y ajo Y estoy viviendo si otra se puede matar Pero si le pones Es que con esta comida aquí está enchilando todas las manos Que todas estén teniendo un bonito día Y a comer algo Algo bien rico Bien tradicional de Michoacán Las enchiladas rojas Me acuerdo que cuando iba a Copándaro al carnavajas Y nada más se iba a comer Unas enchiladas allá de la plaza Tan buenas que les sabían aún Ha sido ya por la hambre Que uno ya llegaba de los toros Y ahí llegaba uno allá A cenar en la noche ya Con la hambre Por eso yo creo Que pues si están bien buenas también Y aquí queda uno más Que empezar ahorita No me gusta este desparado O sea, todo el queso Cuando no voy a hacer poquitas Porque luego se desperdice Y si lo dejo desparazado Se me echa perder Mejor nomás así Como lo voy ocupando Lo desparazo Desborono Los chiles Mira, están bien picosos Los chiles ahora salieron bien picosos Sabes que no pican Pero ahora sí Salieron bien picosos Un poquito de vinagre Para que salgan Más buenos, miren Ya sí quedaron Para ahorita empezar Ay, falta el pollo Me olvidaba el pollo Así quedaron estas Para empezar Con una buena coquita Una coquita bien fría Miren Van a hacerlas así En el verano Bueno pues ustedes ya saben Yo creo ya Ya que Tenten de saber Casi todas hacer las enchiladas Pero sí Ahorita voy a seguir Haciendo más Pero nomás son para Ahorita para empezar Bueno amigas Pues ahorita nos vemos Ahorita voy a A apurarme a hacer Más de comer Para A comer Más bien Ahorita me las voy a comer Yo esas Y ya ahorita Les hago más Ahorita cuando llegue Mi esposo ya de trabajar Pues ya les hago más Y ahorita nos vemos Chicas Porque vamos a ir A hacer ejercicio Vamos Arriba Arriba Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y uno Vamos Vamos Agarrando Estira Y alarga Lejos Vamos Tira Tira Mira Aquí ya queda un poco Un poquito más Cuatro Tres Dos Dos Hola Amigas ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Miren Aquí yo Ahorita les voy a hacer Un camote Con Ya le puse El piloncillo Lo herví El piloncillo Con canela Y ya le puse Aquí Ya le puse Aquí el piloncillo Con la canela Ya lo herví Ya se lo puse Aquí Y ahorita lo voy a tapar Y lo voy a meter En el horno Un camote Con leche Con piloncillo Y así les digo Amigas Que el Como les Como les Fue hoy Yo ahorita acabo De llegar De hacer ejercicio ¿Qué más hace uno? Pues Pues Si quiera distraerse Un rato Para nos Estar aquí Toda la tarde Encerradas Espero que Ustedes Estén Todas Bien Y que Se la hayan Pasado Bien En este Día Y También Quería decirle A todas Por sus Comentarios Muchas Gracias Por sus Comentarios Un saludo Para María Corona Por sus Comentarios A todas Las amigas Por sus Comentarios Y También Quería decirle Feliz Felicidades Salapirros Que Por su Que ya se recibió Desde lo que estaba estudiando Muchas felicidades Y nos sentimos muy orgullosos De ella Y que siga adelante Y Que sea un ejemplo Para todos sus primos Que es la más grande De ella De los sobrinos Que sea un ejemplo Ella Que sigue estudiando Y que Le sigue echando ganas Muchas felicidades Y le Felicidades También a sus papás Que también Por ellos Pues si no De haber sido Por Mi hermana Y su esposo Pues no No voy a deber Seguido estudiando Con muchas felicidades Y un saludo Para todas Las de California De Copándaro De San Agustín A todas Las amigas De allá Lo que no Tengo Un saludo Para mi comadre Rosa También Y Elena Saludo Para mi amiga Elena Susana La negra Esmeralda Esmeralda Mi hermana La Libus La Gordis Para todas Las amigas Un saludo Para todas Que ya La Gordis Está bien Flaca Ya la otra La mire En una foto Y ya Está bien Flaquita Un saludo Para ellas Que estén Muy bien Todas Y Todas las Que nos ven En estos Videos Y aquí Y aquí anda La Dulce Dulce Ven Dulce Hola Dulce 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 Es un perro De la Yuri De la Yuri Que se lo trajo Desde México Desde allá Desde San Agustín Se lo trajo El otro año Si Yuri O hace dos años O ya tiene dos años Que se la trajo Que quería un perro Y le digo Ay Yuri Y ya se animó Y ya que El animó A su papá Y a mí Nos convenció De que Lo trajeran Y la otra papá Que le bajé un poquito Y Yuri A la tele Que le bajé un poco Y ya que Nos animó Nos convenció De que Se trajera El perro Que ella Pues ya se lo trajo Porque aquí Está difícil Para tener Los animales Porque aquí No es como Allá en México Que están libres Aquí no Aquí tiene La gente Que Tenerlos Encerrados Aquí está Aquí está la pobre Y todo el día Encerrada La dulce En la jaula Cuando tengo A los niños Pues aquí La tengo Encerrada Y ya cuando Salen Se van los niños Pues ya La saco Para afuera Pero si Allá Pues allá En México Allá Tienen Los perros Allá Libres Allá Pero aquí No Aquí Pobreces Aquí están Todo el día Encerrados Encerrados Pero así Es amigas Ya casi Se les llega La fiesta Del 28 Ya Ya Julio Julio Agosto Ya casi Se les llega El 28 A ver Cuando nos toca Ir para allá Echarnos La fiesta De San Agustín Venimos a comer Unos Este Un pan Un pan De esos De color De rosa Que tiene Gelatinita Adentro La otra Le dije A mi hermana Que me trajera De allá Este Un pan De esos De los Rosas No Dice Que se le echaron A perder En el camino Debo Eso es Lo único Que No Si no Hay de aquí No hay aquí Unos Churritos Todo eso Extraña A uno De allá Y así Les digo Chicas Así Les digo Ya se acabó Casi la semana Y ahora ya es jueves Ya mañana Ya Ya es viernes Otra Semana Que se va Este fin de semana Nos vamos a ir al río Primeramente Dios Allá Vistraer Vistraer a la Yuri A que nadie A que nadie en el río A que nadie en el río A que nadie en el río Nos vamos a ir primeramente Dios Está muy bonito Allá en ese río Está el agua bien clarita Que está Porque hemos ido Otro Pero está Muy El agua Muy sucia Muy negra Que está Y ahí está bien clarita El agua Ya luego Les comparto El día que vayan Nos hallan El video Para que vean Como está Bien bonito Y pues bueno Amigas Pues este Pues buenas noches A todas Y Muchas gracias A todas Por sus comentarios Y Pues ahí Ahí para que se entretengan Un rato Con las Ocurrencias Con mis Ocurrencias Pero está bien Alegrarse la vida Amigas Hay que echarle ganas Y ahorita Hay que Me voy a bañar Y ya Dormir Para mañana Primeramente Dios otra vez Que nos dé licencia De amanecer Con bien Y ustedes también Que estén bien Todos Y que sueñen Con los angelitos Un saludo Para Santi Oh Dice Yuri Un saludo Para Santi Que nos vean Todos sus videos No se los pierde Para Santi Para su mamá Elisa También un saludo Para ella Mi hermana Mi hermana Mi amiga Cristina Para todos Todos Un saludo Todos Chicas Y No se No se les olvide Suscribirse Compartir Y dale Like Hasta mañana Amigas Buenas noches No se les olvide